Vengan a soltar, vengan a soltar, vengan a soltar, vengan a soltar. Vengan a soltar, la risa que en el mundo está perdida. Vengan a sembrar, las flores que da la vida. Y al sentir la alegría Vengan a soltar, vengan a soltar Vengan a soltar, para que no vengan a soltar Vengan a soltar La risa que en el mundo está perdida Vengan a sembrar Las flores que da la vida Y que al sentir la alegría Se nos pierda la tristeza Vamos a encontrar La llave de música y canciones Para que en el mundo entero Vuelvan a ser el fuego De todos los corazones Abre las puertas Este país de las maravillas Y el otro niño Tendrá sus siete cabezas Con la certeza De que este mundo traerá la paz Y en el aire de este encuentro Nacerá la libertad Hoy ronda en la noche El juego bendito De niños con alas Y amor infinito Se cambia el formato La fórmula absurda Que no cambie nunca El amor por la murga La zona es el cuento Un grado de amigos Pasión y esperanza El canto de niños Soltar la mochila Soltar la mochila Soltar un gatito Que vuelven jugando Para renacer Los pepinitos Soltar la mochila Soltar la mochila Los pepinitos Soltar la mochila Si usted tiene muchas ganas De jugar Si usted tiene muchas ganas De jugar Ya comienza la fusión Lo invitamos a pasar No se quede con la gana De cantar Abre las puertas Y se caerá Y de las maravillas Y en la flor y su mundo Tendrá sus siete cabezas Con la certeza De que este mundo Tenerá la paz Y en el aire De este encuentro Nacerá la libertad Que canten los niños Llenos de ilusiones Que llenen el viento Con amor y flores Que encuentren las llaves Que cantemos todos Que cuando se canta Nunca se está solo Abre las puertas Y de las maravillas Que llenen el viento Un dragón tendrá Sus siete cabezas Que cuando se sabe Que es un mundo Tenerá la paz Y en el aire Cuando se canta Nacerá la libertad Que se está cariño Que se está cariño Que canten los niños Atención A sus puertas A sus puertas Vamos, vamos, vamos Operador de constelaciones El encargado del movimiento De los astros Que novedades tienen Todo en orden, jefa Todo en orden El espantapaco Está en su lugar Y los constructores De Castillo de Arena Aguardan que baje la manía Para empezar a trabajar Solo tenemos un pequeño problema Ay, ¿cuál? Cambiamos Atrasamos una hora Los relojes Y los gallos no han sonado No tenemos quien De inicio al día Y que lo haga El traductor de animales Y ya lo intenté Pero, escúchelo Y de que aprende idioma Está imbancable Bien soportado ¿Y eso? ¡Una niña! No, ponle el eno Que peluca Ay, ¿qué haces aquí, niña? No sé Me estoy, señora ¿Se anima a decirme Si por acá pasa El 187? ¿O qué me tengo Que tomar Para ir al canario Luna? Uno me me hace Qué carísimo, acá, ¿no? Bueno Igual la tarjeta de papá Eh, no sé De qué me estás hablando Acá estás En el País de las Maravillas ¡Hola! País de las Maravillas ¿Está pasando el peaje? Eh, ¿cómo llegué acá? ¿Y ellos quiénes son? Y ellos son los habitantes De este lugar Y quienes sacan adelante Y todo Acá todos tenemos Una función Por ejemplo Él Es el medidor de duendes ¿Medidor de duendes? Sí, claro Si medís menos de 80 centímetros Sos un duende Capaz de cumplir Todos los deseos ¿Y si medís más? ¡Ya me simpatizo! Soy graciosa, ¿no? No te lo tomes a más, niña Es para entrar en confianza Vos, por ejemplo Podrías empezar contándonos Sobre tu compañía ¿Quién? Ella Ah, ella es mi muñeca Tu muñeca Una muñeca Una muñeca tengo yo De mis amigas La mejor Nunca se queja de verdad Nunca la mal de los demás La tengo junto a mí No sé cantar, chosmear Es todo lo que soñé Solo le falta hablar Ay, pero si llegaste al lugar indicado Recuerda que aquí en el país De las maravillas Todo es posible ¿Todo? Claro, no probaste hablar con la muñeca ¿Vos sabés quitarlo? Pero no No, esta no La otra Ah No, vos sabés quitarla No, la de trapo La muñeca le habló Le dice cosas Si usted la quiere saber Se la cuenta que cumple La muñeca le habló Le dice cosas Si usted la quiere saber Se la cuenta que cumple Esto es una maravilla El amor ahora es enorme Porque le cuento los chimes Pero ahora me responde La muñeca está inquieta Y tiene cosas pa' decir Pero como ella es mi amiga Solo me la cuenta a mí La muñeca le habló Le dice cosas Si usted la quiere saber Se la cuenta que cumple La muñeca me chumea De algo que acá no falla Cuando hay que hacer la apuesta Al barrio que siempre falta A aquel que canta en la punta Pa' mentir nunca le sale Ya va nueve veces Que encaja Que se cumple de la madre La muñeca se picó Diciendo cosas Le decimos la verdad Pero no sabe enojar Me dice que lo más grande Hacen lo que se le encanta Cada vez que hay ensayo Anda mal de la garganta Pasa que mientras dormía Me entró frío en los pulmones Si ayer te dieron perre Anda en los bailes de buracos Bueno vamos a terminar Con la pavada Vale Y callar de una vez La muñeca no se olvida Ni tampoco lo perdona Sobre aquella intervención Que hubo en el Villa Española Lo que hicieron con nosotros Fue realmente bochorroso La posta que los echaron Porque cantar espantosa La muñeca no pudió Es espantosa Que venimos de la vez Que termine este cumple Se pertenece a ver Que termine este cumple Termina el cumple Termina el cumple Este cumple Termina Se terminó Ahora vamos a cantar Una parte del espectáculo Que no Todavía entramos en el enganche Así que viene la canción Eso Vamos Promesas es concurso Confuso, confuso Se gana y se pierde O se puede empatar Hay premios, hay premiados Frutajes y menciones Y por justas razones Los fueron a cambiar Hay padres enojados Cuidado, cuidado Que quieren como el Foban Que el hijo sea campeón Y algunos directores Gruñones, reuniones Que solo hablan de premios Como un escarrasol La, 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 la La, 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 la Ahora es un encuentro Que cuento, que cuento Que es igual que el concurso Que hablábamos recién Que sigue habiendo premios Puntajes y jurados Que se gana y se pierde Yo no puedo entender Encuentro es otra cosa Preciosa, preciosa Y ese es con su arte Creando el carnamor El canto y el abrazos Compartiendo sus sueños Encuentro es el desvelo Por una realidad Y así lo crearemos Juntemos, juntemos Juristas y juristes Lo debemos crear Así que a no dormirse A no dormir la sienta Que el encuentro hay que armarla Con real sinceridad Con real sinceridad Será que no 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 Todo lo teme Será que el mundo gira Mirando hacia adelante Que los ciclos terminan Y hacen que todo cambie Será que el tiempo vuela Haciendo maravillas Y hace que tanta hermurda Sea una tostada sencilla El adiós El finito contó a otra dios Terminando lleno de amor Otro país que hay matrina Y otra historia Que fue contando Para encontrar el cariño Como a los niños Siempre jugando El fuego de las voces Enciende la alma Que no brinda La verdad que estuvo aquí El amor del mundo nuevo Para encontrar en enero Una historia y un comienzo La esperanza hacia adelante Otro canto y otro encuentro Para contarte otro cuento Para contarte otro cuento Otro año pasó Terminó la función De la burla se va De la burla se va Entonando traión Prometiendo regresar Al empezar un nuevo rito Ya se van los pepinitos Con este fuego bendito De cantar en cannaval Ya se van los pepinitos Con este fuego bendito De cantar en cannaval Otro año pasó Otro año pasó Otro año pasó Otro año pasó Con los pepás Otro año pasó Terminó la función Que la burla se va Que la burla se va Que la burla se va Entonando traión Que la burla se va Prometiendo regresar Al empezar un nuevo rito Al empezar un nuevo rito Ya se van los pepinitos Con este fuego bendito De cantar en cannaval Otro año pasó Terminó la función Un aplauso Muy grande para la gente Un aplauso por favor Ahora los invitamos A la gente de Celestinos A que suba Acá saca una foto Y a la gente de Perlitos Que vuelva A su destino A sacar una foto Acá todos juntos A la gente de Celestinos 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 A la gente de Celestinos